Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. 31 de diciembre. Hemos terminado ya. Hoy es un día lectivo que termina cronológicamente, calendario, el año 2021. 31 de diciembre. A nuestros ojos, para que lo pudiéramos tocar y se ha quedado en la Eucaristía para que tú y yo lo pudiéramos comer y beber. Has visto la obra misericordiosa del Padre, de su amor, entregándonos a su Hijo y nos lo ha dejado para que sea el alimento total, continuo, diario. Y que tú y yo podamos tener la vida, la vida en abundancia. Qué obra de amor tan impresionante. Yo te invito a mirar el amor de Dios que se despoja de sí mismo, de su Hijo unigénito, para entregárnoslo. Cuánto amor, hermanos míos, cuánto amor. Eso nos hace alabarlo, bendecirlo. Esos son las laudes. Alabanza. A Él por la obra que ha hecho en nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Un tan hermoso doncel, hoy ha nacido en el suelo. Que la luna y sol del cielo, no lucen delante de él. Es un niño en quien se halla, hermosura tan sin par, que no se pueden hartar, los ángeles de miralla. Y aún lo menos que hay en él, es lo que mostró en el suelo. Pues la luna y sol del cielo, no lucen delante de él. Nació este hermoso doncel, nació este hermoso doncel, de una graciosa doncella. Después de Dios, la más bella, de todo lo que no es él, como al fin madre de aquel, que rey del cielo, que rey del cielo y del suelo, y que las lumbres del cielo, no lucen delante de él. Al padre, al hijo, al amor, alegres cantad, criaturas, y resuene en las alturas toda gloria y todo honor. Amén. Luna y sol del cielo, no lucen delante de él. Ya se nos anuncia así en el apocalipsis, con el nacimiento de Cristo, ya no necesitaremos de sol ni de lámpara, porque la luz es el cordero. La luz es el cordero. Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles, alabando al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh Dios, tú eres mi Dios por ti, madrugo! Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria? Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido, y a los coros de ángeles alabando al Señor. ¡Aleluya! El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Con toda la alma, hermanos. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos, todos, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. rocío, 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 y nevadas, bendecida al Señor. Tampanos y helos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor Luz y tinieblas, bendecida al Señor Rayos y nubes, bendecida al Señor Bendiga la tierra, su Señor Y lo ensalce con himnos por los siglos Montes y cumbres, bendecida al Señor Frutos de la tierra, bendecida al Señor Manantiales, bendecida al Señor Mares y ríos, bendecida al Señor Zetas, eos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Fieras y ganados, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Hijos de los hombres, bendecida al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor Siervos del Señor, bendecida al Señor Espíritus justos, bendecida al Señor Santos y humildes, bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Ensalzadlo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo El ángel dijo a los pastores Os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. ¡Aleluya! Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios Poderoso. ¡Aleluya! Salmo 149. Con toda la alegría, hermanos, cantad al Señor un cántico nuevo. ¡Aleluya! Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amen! Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios Poderoso. ¡Aleluya! Del profeta Isaías Aquel día, el vástago del Señor será joya y gloria, fruto del país, honor y ornamento para los supervivientes de Israel. A los que queden en Sion, a los restantes en Jerusalén, los llamarán santos. Serán inscritos para vivir en Jerusalén. Y ver que tú y yo, por el bautismo, ¡somos santos! Y en el primer siglo de nuestra iglesia católica, ya nos llamamos los santos. Solo en el segundo siglo, en Antioquía, nos dan el nombre de cristianos. Los santos, separados para Él. Somos de su propiedad, ovejas de su rebaño. Tomemos conciencia de esto, hermanos míos, hermanas. Ovejas de su rebaño. No, pertenecemos a Él. Eso significa santificar que somos suyos, que pertenecemos a su amor. Por eso, somos inscritos para vivir en Jerusalén, la Nueva Jerusalén. También inscritos en el libro de la vida. Y cuando se nos da el don del Espíritu, en el bautismo, la fe. Y por la fe, la vida eterna. ¿Cómo no alegrarnos? Por eso, mira, llevamos, son ocho días de fiesta, de fiesta, de fiesta. Después del nacimiento de la natividad, seguimos en fiesta. Y el tiempo sigue hasta el bautismo del Señor, la Navidad. No desperdiciemos este momento, hermanos. No nos dejemos robar la alegría. El Señor revela su salvación. ¡Aleluya, aleluya! Todos, el Señor revela su salvación. ¡Aleluya, aleluya! Los confines de la tierra la han contemplado. ¡Aleluya, aleluya! Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. ¡Aleluya, aleluya! Se dejó ver con él, con el ángel, una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios cantando. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se dejó ver con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios cantando, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Aleluya. Oremos a Cristo, cuya gracia ha aparecido a todos los hombres, y digámosle con humilde confianza, Señor, ten piedad de nosotros. O Cristo, nacido del Padre antes de todos los siglos, reflejo de su gloria e impronta de su ser, que sostienes el universo con tu palabra, te pedimos que vivifiques nuestro día con tu evangelio. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que naciste en el momento culminante de la historia para salvación del género humano y liberación de toda criatura, concede a todos los hombres la verdadera libertad. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que siendo hijo consubstancial del Padre, engendrado antes de la aurora, quisiste nacer en Belén para que se cumplieran las escrituras, haz que tu iglesia realice los planes del Padre viviendo en pobreza. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres Dios y hombre, Señor de David, y también hijo suyo, miembro del pueblo de Israel, y enviado a todas las naciones, haz que Israel te reconozca como su Mesías, y que los pueblos de la tierra entren en tu iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Bendice este camino sinodal, caminar juntos hacia esta nueva Jerusalén, que nuestra iglesia católica se renueve en la evangelización cada día, iglesia en salida, buscando a quien pueda realmente alcanzar la felicidad, acogiéndote a ti, palabra eterna del Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Presenta al Señor la súplica que tienes en tu corazón en este momento. Y oremos los unos por los otros, hermanos. Señor, ten piedad de nosotros. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, jamás nos dejes caer en la tentación, y líbranos de las acechanzas del maligno. Tu resonancia la esperamos porque es la oportunidad de desearnos el feliz año. Hermanos, elevemos nuestros ojos y nuestro corazón al Padre, diciéndole, Padre Santo, Padre Santo, tú que nos has mirado con misericordia con tu Hijo Jesucristo en esta Navidad, permítenos comenzar un año nuevo dispuestos a dar la vida, danos provisión abundante, sana nuestras heridas, reconstruye, sana nuestros corazones destrozados, alivia nuestras preocupaciones económicas de esta pandemia, fruto de esta pandemia, que las situaciones difíciles que hemos vivido en este tiempo de tribulación, míranos con amor para que de ellas podamos salir victoriosos, sádanos Señor, proveenos, danos salud a los enfermos, vitalidad, fortaleza unida a la cruz, danos la alegría de poder contemplar tu rostro en este nuevo año, danos también la certeza del amor, parresía, confianza, aumenta nuestro corazón agradecido para ti, que te reconozcamos en todo momento de nuestra historia, Señor, que podamos tener el cielo aquí en la tierra, el cielo en nuestros hogares, tu amor en medio de las dificultades, Señor, que tengamos nuestro corazón reconciliado, que nos perdonemos los unos a los otros para iniciar este nuevo año, en manos de nuestra madre María, por eso hermanos míos, hermanas, esta tarde vamos a celebrar las vísperas, las primeras vísperas de nuestra madre, la madre de Dios, así comenzamos este año, pidamos al Padre la intercesión de nuestra Señora, que podamos alcanzar la paz en esta noche, hermanos, feliz año, un feliz año lleno de prosperidad y de amor, no hay prosperidad sin cruz, lleno de esperanza y alegría, que todos los momentos de angustia vividos, tú los puedas experimentar en la transformación del amor, danos la alegría, Señor, de amarnos y de tener un año lleno de esperanza y de ti, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, Dios Todopoderoso y Eterno, que en el nacimiento de tu Hijo nos has dado la fuente y la cumbre de toda religión, concédenos contarnos siempre en el rebaño de Aquel en quien está la salvación de todo el género humano, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, amén. Hermanos míos, la resonancia es cómo te ayuda esta palabra ahora, último día del año, para llegar a decir esta noche, feliz año, este es el feliz año, con la feliz Navidad, los invito a rezar las primeras vísperas de Nuestra Señora Madre de Dios, así comenzamos el nuevo año, y en la noche las completas el rosario, ¿para qué? para que empecemos ese nuevo año, en manos de María, que ha sido protagonista litúrgicamente todo este tiempo, hermanos, que comencemos, nos vemos esta tarde en el mismo canal, o sea, en las primeras vísperas de Nuestra Señora, la Madre de Dios, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, la alegría del Señor sea nuestra fortaleza, podemos seguir en paz, Demos gracias a Dios, Hermanos, vayamos jubilosos, la estrella nos llama junto a Belén, Hoy ha nacido el Rey de los Cielos, hermanos, adoremos, hermanos, adoremos, hermanos, adoremos, a nuestro Dios, Feliz día para todos, hasta esta noche, el Señor nos bendiga, en manos de María, a Madre de Dios, esta noche celebraremos, en manos de San José, y con el niño en medio de nosotros, Emanuel, Dios con nosotros, feliz año, feliz año, feliz año, feliz Navidad, feliz año.